Con ustedes un corte informativo de la www.notisurdemorelos.com Gracias amigos por seguir conectados aquí en la www.notisurdemorelos.com Les vamos a informar que aquí en Tlalzapán hace un par de días estuvo por aquí el delegado nacional en el informe de la presidenta del comité municipal aquí en Tlalzapán del PRI, Suheili Cabrera Flores y a quien entrevistamos y le preguntamos para cuándo saldrá la convocatoria este delegado que es Juan José Castro Justo habló para notisurdemorelos.com y esto fue lo que nos dijo ya para la elección del próximo dirigente estatal del PRI aquí en Morelos Activamente está próxima la renovación de la dirigencia que por diversas causas se ha venido postergando la publicación de la convocatoria sé que es cosa de días, no tenemos una fecha yo exacta pero es algo que ya pues demanda el PRIismo morelense desde hace tiempo y que la dirigencia nacional tiene la convicción de que ya debe de hacerse son diversas las circunstancias que nos han ido deteniendo en diversos momentos pero sabemos que pronto vamos a iniciar y yo agregaba que tenía la certeza de que se va a hacer bien que los PRIistas morelenses lo van a hacer bien y que en concordancia con el Comité Ejecutivo Nacional las cosas resultarán apropiadas para tener un PRI muy fortalecido aquí en el estado de Morelos ¿Hay condiciones para que pueda ser una elección directa o consulta a las bases? La convocatoria viene como se señaló en el método como consulta a las bases si los PRIistas que aspiran se ponen de acuerdo y hay uno solo pues habrá un candidato de unidad, de otro de lo contrario habrá consulta ¿Qué es lo que se quiere ayudar? Solamente un saludo al PRIismo y a todo el auditorio de este programa